Su humildad y su honestidad lo hace grande a Muñante Cárdenas, un hijo del pueblo. No somos una apuesta, somos una propuesta de cambios. Porque tú lo aclamabas, el tren de la esperanza, Muñante Cárdenas, el hijo del pueblo. Con experiencia, humildad y capacidad, Muñante Cárdenas, trabajará por Iarumayo. Por fin llegó el gran cambio, a nuestro distrito de Iarumayo. ¿Por qué lo necesitamos, Muñante Cárdenas, con Avanza País? Vamos hermanos, todos avancemos, con el trencito de Avanza País. Vamos hermanos, todos avancemos, con el trencito de Avanza País. Avancemos unidos, hermanos y hermanas y hermaínos, por un Iarumayo mejor. ¡Por el tren de la esperanza! Muñante, hermano, el pueblo está contigo. Muñante, hermano, el pueblo está contigo. Mejor con experiencia y humildad, Muñante Cárdenas, trabajará por Iarumayo mejor. Por fin llegó el gran cambio, a nuestro distrito de Iarumayo. ¿Por qué lo necesitamos, Muñante Cárdenas, con Avanza País? Vamos hermanos, todos avancemos, con el trencito de Avanza País. En estas elecciones, vamos todos unidos, marquemos, el trencito de Avanza País. El símbolo, el símbolo, de trabajo, de acción. Muñante Cárdenas, será nuestro alcalde. Vamos hermanos, todos avancemos, con el trencito de Avanza País. Vamos hermanos, todos avancemos, con el trencito de Avanza País. Marquemos todos el tren de Avanza País. Marquemos el tren, por nuestro hermano, el hijo del pueblo. El saludo a todos mis hermanos de San Francisco de Chullay, San Antonio de Óscoro, San Juan de Machajero, San Lorenzo de Tuclich, San Cristóbal de Chinchán, San Garosa de Jodgarragra, Andas Chico, San José de Coso, Iyunga, Manuel García, Bamba Marca, Bucchio, Gochatunan, Cuparrayo, San José de Chilean, San Pedro de Huistia.